Y están listos para saltar a la cancha dos equipos, dos grandes equipos en toda la dimensión de la palabra. Una fecha muy esperada, una fecha como pocas en este estadio de Montilivi. ¡Bienvenidos a Montilivi! Aquí estamos, un espectacular clima en Girona. Les saludamos con Mario Alberto Kempe, Fernando Palomo. Se vieron encuentros de liga más que interesantes, Mario Alberto. Esto será, Marito, te digo una cosa, ¡fantástico! La verdad, Fernando, que estoy impaciente y a la vez contento por lo que vamos a ver hoy. Y bueno, esta podría ser la gran estrella del partido. ¿Vos querés tener dentro de la cancha un jugador que te sirva para todo? Bueno, acá lo tenés, este es el jugador, porque fíjate lo que hace, acompaña cada vez que va de ataque, ayuda en el medio campo. Es un todoterreno. Ahí se viene, señoras y señores. De San Lorenzo de Almagro, este es su equipo. Tenemos la formación y, como dicen, del dicho al hecho, hay mucho trecho, como es la formación también de la pizarra. Al juego hay que pasar por los jugadores. Cinco en el fondo, defienden mucho, no creo. Habrá que ilusionarnos con la posibilidad o el permiso del técnico de invitarlos a ir más al ataque. Así saldrá a la cancha del segundo equipo. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Cuánto gran goleador argentino que ha pasado por la institución, por San Lorenzo de Almagro. Quizá el arranque de los grandes goleadores no tiene que ver con un argentino. Isidro Lángara, del gran Athletic Club de Bilbao, llega a jugar a Argentina. Pero luego San Lorenzo con San Filipo. Fischer, el gringo Scott. Qué pasada que tenía el gringo Scott. Cuentan que le tenía miedo el padrase en la barrera. No se ponía nadie en la barrera. Él tomaba carrera y se desparramaba la barrera. Te pegaba la pelota. Si te agarraba vos, entraba vos más rápido que la puedo atelar. Nacho Fernández. Beltrán. González Pires. Ahí nomás se cortó el ataque. Sigue adelante buena conducción. Qué dura barrida. Esto merece al menos Amarilla. Ya se cargó la tarjeta amarilla en estas instancias del partido. Esto no va a ser para nada fácil. Sí, está clarito, ¿eh? Ahora a tener mucha precaución. Porque ya tenés una Amarilla. Se viene el disparo. Y la pelota queda en la barrera. Se viene el lateral. ¡Gol! El clásico tiene el gol en la pizarra. Lo a clavar el visitante no más. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto. Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar en gol. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Sigue ganando terreno con la pelota. Regalaron el balón. Que no se le olvide la pelota más. Se puede venir el empate. ¡Gol! Esa reacción, la capacidad de mantenerse en el partido. No se les alejaron, vuelven a empatarla. Le dejó todo el lado opuesto para que el jugador definiera de la mejor manera y con toda la tranquilidad del mundo. La verdad que la ubicación del arquero era horrible. Y la pizarra por ahora, uno a uno. ¡Gol! Le sigue tocando la pelota, una perseverancia enorme. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Se les olvidó el balón, muchachos. Es importante si quieren contraatacar. Tiene suficiente espacio para continuar. ¡Buen corte justo a tiempo! 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 el arquero. Milton Casco. Grande, mena, que buen post se metió. Lo intentaron, pero no sacaron buenos resultados. Hacen bien moviendo la pelota de un lado a otro. Le ha salido bien, no se detiene el juego en campo enemigo. Buen trabajo de recuperación. Beltrán. Milton Casco. Hay peligro en el pase. Acuérdate que el peligro no se va todavía. Enzo Pérez. Bueno, es indudable que la intención era otra, Mario, no que terminaron así. Y le pegó tan mal, tan mal, que parece que le tiró un peluchito. Controla la pelota y sigue. Enzo Pérez. Nahuel Barrios. Pierde la posesión ahora. Enzo Pérez. Nacho Fernández. Paciente, trato del balón. Este es fútbol asociación. Mucho pase buscando llegar al área puro tiquitaca. Pueden ir a volar en el contraataque acá. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Parecía buena, la pelota no llegó a destino. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. Y así no manica en la 2 a la pelota. Nacho Fernández. Beltrán. Guarda con este pase. Están cocinando el gol. Sánchez. Nahuel Barrios. Adán Barreiro. Fueron volando los primeros 45 minutos. Hasta acá llegamos. Creo que merece, como ningún otro, destacar su actuación. Si tenemos en cuenta la cantidad de ocasiones que ha tenido, es normal que haya marcado uno. Pero es que insiste, insiste, y el arquero tiene que estar totalmente despierto. Arranca ya el segundo tiempo desde el municipal de Montilivi. Ahí supera su marcador. Y excelente lo del defensor que recupera la posesión. Ahí se prepara el contraataque. Hay opciones. Hay opciones. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Beltrán. No para de tocar la pelota este equipo. Así se quieren acercar al área. A este chico no lo querés de cuñado. No te deja hacer nada en el área. Acá avanza River y busca una. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Nahuel Barrios. Se está animando para irse arriba. A la pelota larga y parece que va a llegar. Buena lectura del arquero. A la pelota. Milton Casco. Beltrán. Está transitando el perímetro del área. Buscando un espacio. Adán Barrios. Ahí va avanzando con la pelota. Ando en centro. Fue bueno lo del arquero. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Ese remate de Fernando. Iba a gol, pero el arquero dijo que no. Mariti se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se lo merece. No le sale bien el despeje ahí. No habrá más posibilidades hasta acá llega. Esto puede ser, esto puede ser. Gol. Gol. Gol fantástico. Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, ¿eh? Esto lo había practicado bastante. Y hoy le salió de maravilla la presión muy arriba. Raman la pelota y consigue el gol. El partido por ahora. Dos a uno. Se le están prestando todo. Buena acción defensiva. Va a reponer la pelota desde el costado. ¡Vamos! 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 Enzo Pérez. ¡Vamos! Vamos a ver si se anima. ¡Gol! El premio por no rendirse después de conceder al empatado en cuestión de minutos. Si bien es cierto que es éxito del equipo contrario de aquel que hace el gol, pero ¿dónde estaba la defensa? No puso ni las manos, no atinó ni siquiera a cometer una falta. Nada, absolutamente nada. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Hace bien para guardar esa pelota. Hace bien para guardar esa pelota. Hace bien para guardar esa pelota. Hacemos un cambio. Los dos mueven pieses al mismo tiempo. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Enzo Pérez Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena Milton Casco Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo Posibilidad de la contra, ojo Después de la falta, se viene este tiro libre ¡Fuerte! ¡El cinto a la olla! Se les olvidó sostener la pelota ¡Qué buena pelota que han metido! ¡No empezamos a gritar! ¡Hasta parece fácil con un arquero así! ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Fuerte! Interceptado muy bien la pelota Morja ¿Será que en esta jugada van y no ganan? Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área En 10 minutos se termina todo Nicolás de la Cruz ¡Le pega uno! Seguimos empatado Mario Y aquí le dan las gracias A este enorme arquero No le tienen que dar las gracias Tienen que hacerle un monumento Se viene el tiro de Kirin corto ¡Sin problemas esa pelota! Nahuel Barrios Aquí la tienen Puede ser la última jugada Para ganar el partido Si la meten ahora No habrá tiempo para la reacción Apareció un ataque claro Se ha escapado Ojo que pueden pensar en la contra Desde acá Los invito a ponerse de pie Vaya uno a uno Poniéndose de pie Aplauden Y no dejen de aplaudir Este equipo mueve la pelota como Pucos ¡Epa! Pase adelante le dijeron ¡Gol! Puede ser este el gol Que les dé la victoria en el R Cuando prácticamente ya todos daban Por empatado este partido Llega este gol Que va a marcar la diferencia ¡Cuál lindo partido! Y qué final no me espera Bueno, fue un contraataque Para ver una y otra vez Y acá lo tenemos Y qué querés que te diga Fue un cañonazo de media distancia Nadie apuró parar esa pelota Y se convirtió en gol 3 a 2 en la pizarra Vaya Festival de gol Cerruti Y mirálo como se ve el muchacho Atacando Pero esto que no prospera A este partido Le están quedando Tres minutos por jugar Llega muy bien A reventarla Puede estar bien este pase Tiene la pelota atadita a los pies El pitazo que desata El festejo de la tribuna local El clásico es suyo El partido no termina Hasta que el referee dice Señores, esto se acabó Por eso hay que jugar Hasta los últimos minutos Es lo que le pasó a este equipo Que la victoria se le presentó Faltando poquitos minutos Para que termine el partido Por eso siempre hay que creer En la fortuna Y esto muchachos Vaya superior ¡Gracias!